Bueno, nos encontramos aquí con el tercer lugar de la carrera del Colotero en su edición 36 de Puebla. La carrera del Colotero, bueno, ¿tu nombre? Mar Sancho Ropado. Ok, bueno, ¿cómo viste la carrera? ¿Te preparas? ¿Cuánto fue el esfuerzo? Es un esfuerzo tremendo el ir viniendo de una competencia con un colote, lo que representa la máxima actividad económica aquí en Álamo. Dime, ¿cuánto tiempo te preparaste? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo viste la competencia? Un mes, corro tres kilómetros. ¿Tres kilómetros? Ok, bueno, dices, me voy a Álamo para conquistar un lugar. Representar mi pueblo, es donde sea Cateno. Ok, bueno, ya tienes experiencia participando aquí. ¿Cuándo? Allá mi pueblo gana los mejores lugares. Ok, bueno, ¿cómo ves Álamo? ¿Con qué te quedas de Álamo? Algo bonito, tiene todo lo bueno. Está lindo. Bueno, muchas gracias y felicidades a aceptar el premio. Sí.